Desde el corazón de Sudamérica, de Bolivia a las naciones, ¡Oscre y Marran es imposible! ¡Adiós! Desde mi Bolivia, quiero proclamar, el nombre más hermoso, el nombre de mi Jesús, pero a ti mi hermano, te quiero preguntar, y todos deben responder a una sola voz. ¿Quién es el que salva? Jesús es el que salva. ¿Quién es el que sana? Jesús es el que sana. ¿Quién es poderoso? Jesús es poderoso. Y a su nombre, al nombre de mi Jesús. ¡A gozar! Desde mi Bolivia, quiero proclamar, el nombre más hermoso, el nombre de mi Jesús, pero a ti mi hermano, te quiero preguntar, y todos deben responder a una sola voz. ¿Quién es el que salva? Jesús es el que salva. ¿Quién es el que sana? Jesús es el que sana. ¿Quién es poderoso? Jesús es poderoso. Y a su nombre, al nombre de mi Jesús. ¡Bolivia, tu tiempo ha llegado! ¡Bolivia, tu tiempo ha llegado! El nombre más hermoso, el nombre de mi Jesús, pero a ti mi hermano, te quiero preguntar, y todos deben responder a una sola voz. ¡Bolivia, tu tiempo ha llegado! ¡Bolivia, tu tiempo ha llegado!